Miramar de Ancenusa, Córdoba. La fecha de fundación de esta localidad es considerada el 18 de noviembre del año 1924, cuando el entonces gobernador de la provincia de Córdoba, Julio Argentino Roca Hijo, firma el decreto correspondiente. Esta es la nueva costanera construida entre los años 2013 y 2014. Miramar de Ancenusa es el espejo de agua más grande de Argentina y el segundo de Sudamérica después del lago Tinicaca. No tiene salida al mar. Cuando estuvo en todo su esplendor, en la década del 40, se empezó a explotar el turismo de este lugar construyéndose numerosos hoteles e incluso llegó a tener un casino. Su nombre es Miramar porque cuando se construyeron los primeros hoteles estaban mirando hacia el mar, la laguna de Mar Chiquita. Y de Ancenusa porque Ancenusa era como llamaban los pueblos originarios a este lugar. Ancenusa para ellos era la diosa del agua. En el año 1978 hubo una gran inundación y 33 manzanas quedaron bajo agua. A la mitad deuda, la edad de Muranocommun你们 hay una gran enuna chiquita está disponellada cada hora de acceder. Una horona de desastres, y una gran enundación y 34source, a la har una gran enuna chamada de entrega. Mais enfin, ¡sabe kids $220,000 ya de 18 times! Pele Thema y 24 люfe gasto nosепません y 5 genлы cun�ados Christen. ¡Gracias!